Hoy vamos a hablar de las expresiones más usadas del inglés. En este primer capítulo vamos a estudiar cinco de ellas. En ocasiones, las personas que hablan en inglés se refieren a ciertas situaciones o a personas con expresiones que cuando traducimos el español no necesariamente tienen sentido, pero sí lo tienen en inglés. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Es muy común que después de que una persona nos diga thank you o gracias, nosotros les respondamos you're welcome. You're welcome sería traducido como de nada. Así que cada vez que una persona te diga oh, thank you very much, lo más correcto es que tú le digas you're welcome. La segunda expresión que vamos a aprender esta vez es no wonder. Vamos a usar no wonder cuando queremos decir con razón. Por ejemplo, I am hungry. I haven't eaten in all day. Oh, no wonder. Ya lo sabes, no wonder lo podemos usar cuando queremos decir con razón. Vamos a la tercera expresión. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Esta expresión vamos a usarla cuando está lloviendo demasiado fuerte y a manera de exageración queremos decir que están lloviendo perros y gatos. En español también la usamos mucho y es muy común en inglés. It's raining cats and dogs. La siguiente expresión sería yeah, right. Vamos a usar el yeah, right cuando tratamos de usar sarcásticamente una palabra o una expresión. Por ejemplo, alguien nos dice que acaba de ganar la lotería. Man, I just won the lottery. Yeah, right. Quiere decir entonces que no creemos lo que la persona nos acaba de decir e irónicamente le decimos sí, claro. La última expresión que vamos a aprender el día de hoy es la siguiente. Take it easy. Take it easy. Para esta expresión hay dos significados. La primera de ellas es cuando queremos decirle a una persona, relájate, toma las cosas con calma. Pero también es bastante usado cuando queremos despedirnos. Por ejemplo, podemos decir, Ok, see you tomorrow. Take it easy. Go ahead. Muy seguramente la hemos escuchado en muchas películas. Go ahead. Pero, ¿qué quiere decir eso? Si lo traducimos literalmente sería, siga derecho. Pero vamos a usar esta expresión a manera de aceptación. Cuando queremos decirle a una persona que bien pueda. O, claro, ¿cómo no? Por ejemplo, alguien te dice, Excuse me, can I take that, please? Can I take that, please? Siendo ese that lo que sea. O un lapicero, o un bolígrafo, o lo que sea. Tú puedes decirle, Sure, go ahead. Algo así como, claro, bien pueda, tómenlo. O, por ejemplo, si alguien necesita prestar un libro y dice, Excuse me, I'm gonna take this book. Y tú quieres darle ese permiso, precisamente le puedes decir, yeah. Go ahead. Esa es la primera de las cinco que vamos a estudiar el día de hoy. La siguiente sería, gotcha. Esta es una expresión muy común. Se considera también como una especie de slang. Slang son esas palabras que a veces salen derivadas de otras. Por ejemplo, gotcha significa, got you, como te entiendo en este caso. Por ejemplo, si alguien te dice, mira, tienes que tomar esta dirección, luego voltear a la derecha, luego a la izquierda, y tú entiendes, le puedes decir, ok, gotcha, como te entiendo. Esa sería nuestra segunda. Vamos con la tercera de una vez. La tercera es una que seguramente también hemos escuchado muchísimas veces en películas, en series, o incluso en canciones. Y es, there you go. There you go. There you go también es algo de aceptación. Por ejemplo, si alguien está tratando de hacer algo, y tú se lo explicas, y la persona comienza a hacerlo bien, tú le dices como, there you go. Como, muy bien, ahora sí lo entiendes. Si lo traduces literalmente sería como, ahí tú vas. Pero recuerda que en inglés no siempre es bueno traducir las cosas literalmente. Así que, there you go nos puede servir entonces para esos momentos en los cuales una persona está entendiendo lo que queremos decir, y le decimos, there you go. Como, por ejemplo, cuando tú estás practicando con nuestros videos de inglés, y lo haces muy bien. Imagínate que estoy ahí diciéndote, there you go. Lo cual quiere decir, muy bien, así vas perfecto. La número cuatro del día de hoy es, out of the blue sky. Nuevamente, si la traduces literalmente sería como, salido del cielo azul. Pero realmente no es así. A veces cuando estamos hablando con una persona y queremos contarle que de un momento a otro algo pasó, podemos decir, out of the blue sky. Por ejemplo, I was talking to my sister, but then, out of the blue sky, she started crying. Ella comenzó a llorar, sin más ni más. De un momento a otro arrancó a llorar. Eso quiere decir que, out of the blue sky, algo pasó. Y la última es una expresión muy común en inglés, al igual que en español, y es, absolutely. Es una muy buena expresión para cuando queremos decir algo totalmente o absolutamente. Por ejemplo, oye, esa película fue espectacular. That movie was great. Y tú puedes decir, absolutely, cuando estás completamente y absolutamente de acuerdo. I bet. Bet significa apostar. Por eso vamos a usar esta expresión cuando realmente estemos seguros de algo. Por ejemplo, si alguien te pregunta, are you going to the party? Are you going to the party? Y tú estás completamente seguro de eso, tú puedes decir, I bet. I bet. Lo cual quiere decir que sí, estás seguro que vas a ir. Incluso puedes cambiar el pronombre. Puedes decirle a la otra persona que esa persona puede apostar que estará en la fiesta. O sea que puedes decir, you bet, I'll be there. You bet, I'll be there. Nuestra siguiente expresión es, goosebumps. Goosebumps. Es la misma expresión que usamos cuando en español decimos que se nos pone la piel de gallina. Por ejemplo, estás en un concierto y cuando sale tu artista favorito, tú sientes que se te pone la piel de gallina. O que se te paran los pelitos de las manos. En inglés, ese sería el correspondiente a goosebumps. La forma correcta de usarlo sería, She was so spectacular that I got goosebumps. She was so spectacular that I got goosebumps. La tercera expresión que vamos a aprender el día de hoy es, I'm beat. I'm beat. Vamos a usarla cuando estemos muy cansados. Es algo así como, estoy muy exhausto. Por ejemplo, alguien te pregunta, Hey, do you want to go and play soccer? Y tú dices, no man, I'm beat. Estoy totalmente exhausto. La cuarta expresión que vamos a aprender el día de hoy es, Sleep on it. Sleep on it. Cuando tienes que tomar una decisión muy importante, generalmente en español decimos que lo vamos a consultar con la almohada. Eso quiere decir que vamos a ir a casa, lo vamos a pensar, tal vez voy a recostarme un poco, a indagar si me corresponde o no hacerlo, o si me conviene o no. En inglés, esa actividad se llama, Sleep on it. Alguien te acaba de hacer una buena oferta de trabajo y te dice, You know what? Think about it. Sleep on it and tell me tomorrow. Eso quiere decir que tómate tu tiempo, medítalo y me dices mañana. Y la última expresión por hoy es, Piece of cake. Piece of cake. En nada, tiene que ver con un pedazo de torta, ¿verdad? Pero sí es cuando queremos decir que algo es muy, muy sencillo. Por ejemplo, Don't worry about the math exam. It's a piece of cake. No te preocupes del examen de matemática. Es muy fácil. Grab a bite. Grab a bite. Si lo tradujésemos, sería como atrapar o agarrar un mordisco. Pero realmente no tiene nada que ver con eso. Grab a bite es cuando queremos ir a comer algo. Así que si tú y tus amigos están muy hambrientos, fácilmente pueden decir como, Hey, why don't we grab a bite? Y de esa manera todos van a ir a comer algo. La siguiente expresión que vamos a aprender el día de hoy es, You can say that again. You can say that again. Vamos a usar esa expresión cuando estamos totalmente de acuerdo con lo que alguien acaba de decir. Por ejemplo, está haciendo mucho calor y alguien dice, Wow, it's so hot today. Tú también tienes mucho calor, entonces inmediatamente le responden, You can say that again. Lo cual quiere decir que estás en acuerdo total con lo que la persona acaba de decir. La tercera expresión del día de hoy es, Shotgun. Shotgun no tiene nada que ver con disparos o con violencia. Sino que es cuando alguien quiere sentarse en la silla de adelante del carro. Es decir, todos se van a montar al vehículo, pero alguien quiere irse adelante, esa persona dice, I call the shotgun. Eso quiere decir que me pido el asiento de adelante. Ya lo sabes, si no te quieres sentar en la parte de atrás, Además, asegúrate que al momento de ingresar al vehículo, tú dices, I call the shotgun. Y así te vas a sentar enfrente. La cuarta expresión del día de hoy es, Never mind. Never mind traduce literalmente, Ya no importa. Por ejemplo, tú le pides el favor a alguien de que te alcance algo. Hey, can you take that for me, please? La persona tal vez no te escuchó. Y te dice, Excuse me, what did you say? Y resulta que ya no necesitas eso que habías pedido. Tú dices, Oh, never mind. Eso quiere decir, No importa. Y la última expresión del día de hoy es, Poor thing. Poor thing, vamos a usarla cuando consideramos que algo le pasa a alguien y decimos, Wow, pobrecito. O pobrecita. Como por ejemplo, It's raining. And Lucy got wet. Si te compadeces un poco de nuestra amiga Lucy, entonces tú vas a decir, Oh, poor thing. Lo cual quiere decir, Pobrecita. Water under the bridge. Water under the bridge. Nuevamente, si coges un diccionario y buscas palabra por palabra, encontrarás que esta frase podría traducirse como, El agua debajo del puente. Pero como es una expresión, tiene un contexto algo diferente. Cuando has tenido un problema o una dificultad con una persona o con algo, pues eventualmente lo superas. Cuando lo superas, puedes decir, It's water under the bridge. Por ejemplo, terminaste con tu novia y unos meses después, un amigo te pregunta, Hola, ¿Cómo te fue con tu novia? Tú le puedes decir, Oh, man, Very good. It's water under the bridge. Lo cual quiere decir que tú ya superaste eso. Puede pasar también con un problema o con cualquier tipo de cosa. Así que si en estos momentos tienes un problema, no te preocupes, lo vas a superar y muy pronto será, Water under the bridge. Número cuatro, For. Cuando nos están hablando de un tema que no conocemos, el cual estamos totalmente perdidos, en español solimos decir, Nos están hablando en chino. Pues en inglés no funciona de la misma manera. Para ellos la expresión es, It sounds Greek to me. O sea, A mí me suena griego. O me estás hablando en griego. ¿Sí ven? Nosotros los latinos usamos la palabra chino o japonés, porque entendemos que es muy difícil su idioma. Por eso decimos, Me estás hablando en japonés. No te entiendo nada. Pero para las personas que hablan inglés, realmente la expresión es, It sounds Greek to me. Así que si alguien te está explicando, por ejemplo, un problema de matemáticas, o te está dando una dirección que no entiendes, tú dices, I'm sorry, It sounds Greek to me. Número tres. Número tres. Keep it up. Keep it up. Esa es la expresión número tres. ¿Qué quiere decir? Vamos, continúa haciéndolo. Normalmente lo usamos cuando queremos decirle a una persona que está haciendo algo muy bien. Bien sea un logro en su trabajo, en los estudios, o que yendo al gimnasio se está poniendo muy bien en forma. Pues le decimos a esa persona, Hey, Very good. You keep it up. Lo cual quiere decir, Tú continúa haciendo lo que estás haciendo. Número dos. Like father, like son. ¿Eres físicamente muy parecido a tu papá? ¿O tal vez hablas o haces cosas muy similares a las de tu papá? Pues en Latinoamérica usamos, como tal palo, tal astilla. O como hijo de tigre, sale pintado. Pero en inglés, la expresión es, Like father, like son. El caso de Will Smith, que tiene un hijo que se llama Jaden Smith, y también es rapero y actor como él. En este caso, aplica perfecto decir, Like father, like son. Y la número uno. Number one. My bad. A veces nos equivocamos, cometemos un error, y alguien se da cuenta. O peor aún, esa persona sufre las consecuencias de mi error. En ese caso, yo inmediatamente digo, Oh, I'm sorry. My bad. Con lo cual estoy aceptando la culpa de lo que sucedió. Fue mi culpa. My bad. I'm sorry. Of course. Of course. Te suena muy familiar, ¿verdad? La hemos visto en películas, la hemos escuchado en canciones, la hemos leído en libros, y desde luego es una de las expresiones más usadas. Of course significa el equivalente a nuestro, desde luego, o por supuesto. O sea que si alguien te ve muy feliz, por ejemplo, en una fiesta y te dice, Are you happy? Tú le puedes decir, Of course. La segunda expresión del día de hoy es, Hurry up. Hurry up es una palabra compuesta. En este caso, esta palabra quiere decir, Apúrale. Muévete. Córrele. Si por ejemplo, tienes que ir a algún lugar, y tu hermana, o tu novia, o tu esposa, o alguien no está corriendo lo suficiente para llegar a ese lugar, tú le puedes decir, Come on. Hurry up. We have to go. La siguiente expresión que vamos a estudiar el día de hoy es, Shut up. Shut up. Muy seguramente también la has escuchado alguna vez, ¿verdad? Esto quiere decir, Cállate. Es cuando le pedimos a una persona de manera no muy cordial que guarde silencio. Tienes que tener mucho cuidado con esta expresión. No es recomendada que la uses de manera formal. Es decir, cuando estás, por ejemplo, en una reunión, y alguien está hablando, no es muy cordial que le digas, Hey, shut up. Porque el shut up contiene ese contexto de decir, Cállate. Pero de una forma algo fuerte. En esos casos puedes decirle, Excuse me. Would you be silent, please? Pero si estás en confianza, a manera de juego, o a veces de manera agresiva debes hacerlo, puedes decir, Shut up. La siguiente expresión es, Give me a break. Give me a break es una expresión muy usada cuando alguien nos dice algo y no le creemos, o no consideramos que eso que nos dijeron puede pasar. Por ejemplo, tú haces una presentación en tu universidad delante de muchas personas. No estás muy seguro que te haya ido muy bien, pero un compañero se te acerca y te dice, Hey, today your presentation was perfect. Pero tú no estás muy seguro, tú puedes responderle, Give me a break. Algo así como, Bah, no te creo. Give me a break, otra muy buena expresión que debes comenzar a usar. Y la última por hoy sería, Damn it. Damn it es cuando decimos, por ejemplo, maldición, o rayos, o este tipo de palabras que usamos cuando queremos hacer énfasis en algo que no nos gustó. Por ejemplo, tu equipo de fútbol está jugando y acaban de anotar un gol y van perdiendo. Tú dices, Damn it. Ahí está, amigos, cinco expresiones más para que la incorporemos en nuestro idioma. See you later, my friends. No olviden suscribirse.